Muy buenas y pablis, bienvenidos de nuevo a mi canal con 7 days to die Tío, ¿qué dices? ¿De dónde sales tú, momon? Que no es que no se agradezca tu visita, pero me voy a pasar un buen rato por matar Dicido, me ha roto la pierna, no puedo volver a casa Y empiezan los problemas ¿Qué coño hará un feral del día 12? Verga, necesito más clod No, 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 no No, 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 no Pues al feral me lo quiero cargar Si descubro dónde está, está aquí metido, vale No quiero meterme dentro con él Muy arriesgado eso Demasiados zombies, tío Me quiero centrar en el feral, los demás no me importan Omino, Señor, no, 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 no Espera, no habrá sido capaz De morirse Vale, gracias Adiós La receta de la chacoete Vaya tela Que pena, los chacoetes no puedo hacerlos en la forja Tal cual Cada árbol me da 800 de madera Suerte es que no me encontré el cerral de noche Porque si no Me habría violado ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido? Mapa ¿Dónde tenemos zonas de clay? Puede que aquí Y esto está relativamente cerca Vempear nieve Pero por ahora solo quiero clay Y quizá encontrarme otro feral Pero eso da risas A ver, este terreno no me sirve Este no es el idioma que yo busco Este Ahí, ahí, clay Ah, mira Aquí ya estuve Y en toda la espalda Joder Joder, ya se está plagando otra vez esto Cago en el hecho No me van a dejar descansar Pues una guerra por cuerpo Si lo hago mejor ¿Cuánto tiempo? Cuatrocientos 530 Cago de oír algo muy raro No, no lo he oído No, no lo he oído Entonces encuentro plantitas de té Mientras recupero esta Estaba en una muy mala zona para eso Bueno, para casa irá ya Y ya está ¿Cómo voy de madera? Mil, 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 dos mil, tres mil Digo tres mil Porque me quiero llevar tres mil Vale Esto es una piedra Coño A ver, ahí está mi fábrica en Molona No, no lo he oído Vamos a ver No me siguen, ¿no? No, pues... Vale. Miro este, esto lo dejo. Tengo que echarle un ojo a lo de las magnum parts. Voy a guardar algodón como tal porque necesitaré luego más adelante dar una cosilla. Este también me lo guardo. El papelito también. Tú... ¿Qué voy a hacer yo, coño, que se me ha olvidado? Ah, sí, poner el carbón. Empezar a guardar las cosillas. Esto, esto, esto... Esto va aquí. Las veras me las llevo. ¿Piezas de magnum? Tengo, parece, una magnum. Mira que sí. A ver... Esto con esto... Pero... Tengo una receta, es verdad, lo pillé en algún sitio. Tengo... 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 Bice... Tengo... Tengo... Hora de empezar a pasar. ¿Cuántas tengo de cero? 17 todavía. Un buen combustible. Bueno, aquí voy a guardar el té. Dos berras. Eh, no. Mejor que combustible. Voy a quedármela. Sí. Cuando haya 78, voy a hacer 78 flechas de hierro. Pero los guardaré para el día 14. No se vea. Iron no. Sí, Iron. ¿Qué me falta? Ah, que no las cogí, joder. Esto para acá. Mientras. Y ahora mira. O sea, termina ir. Lo que la otra. Que debería darme agua algún día. Necesito algo más potente que esto. No sé dónde está agujereando, pero... Verás, luego me voy a encontrar con que rompo este suelo y hay un agujero enorme. Aquí, aquí, aquí hay un agujero enorme. Joder, que raro es eso Creo que puedo comprar el último quality job Si Y ahora el resto En todo ese mission Y en escape Parece que estaba justo ¿Qué pasa? No veo lo que dura esta roca, muy bien Vale, ya rompí donde no quería, joder 338, vale Día 12 Después del ordo voy a seguir a saquear Hasta entonces nada porque es muy peligroso Joder, no hombre No, no, no No hagas eso No, pero tanto te costa romper donde golpeo No estoy golpeando ahora Vale, 10 ropa dentro Personaje Un poco de coño también A ver A ver Solo graba No, tía No, tía No, tía No, tía No, tía No, tía Bien, joder Sí, ahora sí Venga Nitrato Carbón Esto se agradece mucho, chiquitín Voy a hacer una salida Yo creo que así ya se puede subir Volvamos a lo yo No 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 Este circo ya no pone más. ¿Cuánto cargo en llevo? 500. Mi trato casi 500 y mi metal 1000. Y el plomo, eso sí que ayuda. Voy a poner una velita aquí. Por ejemplo, ahí que no estorba. No logro una mierda. No logro una mierda. No logro una mierda. No logro una mierda. Tento pensar dónde poner la velita. Esto es perfecto. Así. Exploremos un poco. Esto es piedra. Esto es grava o tierra. Esto es grava. Esto también es grava, ¿no? Eh, la salida va bien, sí. Entonces no voy a utilizar este. Pero igual sí. Pero ahora os explico por qué. No cuanto saque todo. Así. Y ahora para salir... Esto. Pero luego lo crafté. Ahí. Perfecto. ¿Qué tal voy? ¿Qué tal voy? 500, 1000, 1000 y algo. 500 de carbón. Bueno. Ahora. Ya tengo un buen filo. Un saludo. 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima aventura.